Una pregunta, ¿quiere ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no cambie en ninguna situación y tenga un corazón sincero, haciendo todo con amor y bondad. Dios, quien ve su corazón y no su apariencia, se le revelará y lo usará para su gloria. Así que, cuando atraviese por una prueba o pase por un proceso de refinamiento, deberá soportar hasta el final. No deberá desanimarse si las cosas no van como usted espera. Por eso, debe dejar todo en manos de Dios y además debe saber esperar. Si depende de Dios y espera en Él, usted mismo se maravillará del resultado. Se sorprenderá del obrar de Dios. Generalmente, uno da gracias cuando las cosas van tal como uno espera. Pero, una vez que vea la mano de Dios en su vida y compare ese resultado con lo que usted hubiera alcanzado de acuerdo a su propio pensamiento, con toda seguridad verá el maravilloso y sorprendente obrar de Dios. Así que, no se desanime cuando las cosas no salen como usted espera. Ahora bien, hay quienes oran, pero se desaniman si la respuesta a sus oraciones no llega rápidamente y su fe empieza a tambalear y se preguntan, ¿por qué Dios no me responde? Hay muchos así, pero, como usted, hermano, es un verdadero cristiano de corazón constante, sabrá agradecer lo que ya ha recibido por fe y dará gracias en cualquier situación. Hermano, si conoce el amor de Dios y el sacrificio del Señor Jesucristo, siempre estará agradecido por una sola cosa. Esta es su salvación. Por eso, estará agradecido si Dios le responde. Y si no lo hace, aún así, deberá estar agradecido. Pero, como ama a Dios con todo su corazón y camina en la verdad, Dios se agradará en usted y responderá a sus oraciones. Lo importante es saber si su fe en Dios proviene realmente de un corazón constante. Dios quiere hijos que confíen y dependan de Él, no sólo cuando están enfermos, sino también cuando están sanos. No sólo cuando son pobres, sino también cuando son ricos. No sólo cuando tienen problemas, sino también cuando todo les va bien. Si tiene un corazón constante y sincero, en plena certidumbre de fe, tendrá una maravillosa vida en el cielo. Si Dios ve que su corazón es constante e inmutable, entonces responderá a sus oraciones. Lo sanará de cualquier enfermedad y será bendecido financieramente. Recibirá todo tipo de bendición. Ahora bien, Dios sabe que la bendición espiritual es más importante que la bendición material. Es decir, es más importante que su espíritu y su alma prosperen. Por eso, Dios espera que todos lleguen a tener este corazón sincero, constante e invariable. Es decir, es más importante que su espíritu y su espíritu y su espíritu y su espíritu y su espíritu.